buenas tardes mi gente por acá la marrera una directa por aquí quiero ver algunos conectados por favor voy a tener paciencia voy a tener paciencia gracias a las personas por estar ahí bendiciones compartan mi directa por favor voy a tener mucha paciencia hoy mucha paciencia señor voy a esperar por la persona quiero saludar a mí seguidores gracias a todas esas personas que en cada directa me solicitan amistad gracias la apple roja bienvenida maría de la cruz gracias por estar ahí gracias a todas las personas que siempre están ahí atentos a mi directa que es decirles algo a mi pueblo de cuba quiero enviarles un mensaje de de apoyo a esas madres que salieron a protestar que cerraron la que cerraron en el cotorro en la habana con el primer anillo iris hola y os y bendiciones bendiciones para todas esas personas que están por ahí gracias compartan mi directa para ver si no me la tumban podemos hacer algo quiero decirles algo a mi pueblo de cuba por favor iris bendiciones joshi bendiciones que tengan un buen día a pesar de cómo está la situación es muy difícil tener un buen día saludos y bendiciones la apple y hay masaje bendiciones bendiciones por ahí quiero decirles algo muy importante a mi pueblo de cuba y como único lo puedo hacer es directo aquí en mi directa y necesito que lo compartan para que le llegue mucha gente que lo compartan por favor quiero decirles algo muy importante a mi gente de cuba gracias por estar ahí compartan mi gente bonita compartan lady bendiciones lady bendiciones quiero hacer una directa rapidito ahí rapidito 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 con éste en el compartan ahí vamos a tener un poquito de paciencia señores porque siempre hago mis directas así tipo de mitin relámpago y entonces después que las personas me saludan y ya termine mi directica y me gusta me gusta hacerlo en vivo gracias a todas esas personas para estar ahí bendiciones quiero decirles algo muy importante a mi pueblo de cuba que es muy importante que hayan que hayan personas que se dignan a salir a las calles a protestar porque se va a la corriente llegan por la corriente y entonces regresamos a casa como si nada hubiera pasado como si nada hubiera sucedido el problema de cuba no es no es ya la electricidad el problema de cuba ya es cortar el árbol de raíz porque los problemas no tienen soluciones todo es pan y circo y de todas formas sales hoy protestas porque te quitaron la corriente te la pusieron te caeaste te metiste para dentro de tu casa y seguiste tu vida muy normal vamos a tener 60 milenios de comunismo y no 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 creo que sea lo sólo que necesitamos es que todo el mundo saque para las calles que se acabe la dictadura de una buena vez estaba viendo las noticias ahí que los hijos de los dirigentes los hijos de no sé quién cuáles y aquí en cuba no queda ninguno o no hay o si hay hay muy pocos que están abandonando el barco lo que necesitamos que abandonen el barco son todos los dirigentes díaz canel con toda su camarilla completamente que se acabe esto ya de una buena vez que se acabe esto de una buena vez porque nuestro problema no es de corriente nuestro problema es de derechos humanos que no tenemos ninguno no tenemos no tenemos acceso a ningún derecho no tenemos alimentos no tenemos medicamentos no tenemos de nada la carencia es grande y que no la vamos a resolver con salir a la calle gritar una conga pongan la corriente y después regresar a la casa porque nos pusieron la corriente pero mañana te la vuelven a quitar 12 horas y van subiendo la parada y es una falta de respeto y una 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 indignación tan grande que me provoca ver si señores hay que salir a la calle pero no pedir que nos pongan la corriente lo que hay que pedir es que se vayan los dirigentes que no saben manejar a cuba cuba se está muriendo de hambre está bueno ya está bueno ya estamos nosotros cayendo en la misma en el mismo juego de 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 la dictadura estamos cayendo nosotros en el mismo juego parecemos títeres parecemos títeres nos ponen la corriente nos quedamos quietos y callados comiéndote un pan de desayuno y de merienda y de almuerzo y de comida que mucha gente no lo tiene y mañana vuelve otra vez te quitan la corriente y vuelve la misma el mismo el mismo va a estar ya cubano no te dejes coger para eso si me sacan el noticiero que bueno soy famosa si me hacen memes que bueno soy famosa me encanta pueblo de cuba levántate está bueno ya no sigas cayendo más en los descalos de esta gente a ver yo quiero saber qué soluciones le dieron a las madres de ayer qué soluciones le dieron una javita con un pan de aceite y un pedazo de pan le resolvieron un problema de vivienda le resolvieron un problema de sus hijos le resolvieron su problema de enfermedades basta ya no se dejen caer en esa falta de respeto esto es una falta de respeto que no va a cambiar porque nosotros seguimos en la misma vaselina y seguimos patinando en la misma porquería seguimos patinando en la misma porquería cada vez que pasa una manifestación en algún lugar porque pongan la corriente ya ponen la corriente todo el mundo para sus casas como corderos sencillos ahí está bueno ya cubano no te dejes coger para esa falta de respeto está bueno ya que esa no es la solución a nuestros problemas en cuba ya no existen los problemas porque ya cuba esto completamente un problema es corriente es comida es alimento es medicamento es hospital no hay médico la situación es horrible el maltrato donde quiera que vas de cualquier funcionario es un maltrato a la población si seguimos como estamos vamos a tener mil milenios más de comunismo voy a tener que creer que realmente lo que dicen las clarias que me atacan yo quisiera creer que lo que le queda es poco quisiera creer que lo que le queda es poco pero es que yo estoy mirando que se les restablece dos días la corriente y ya todo el mundo silencio total se enfrió todo el calor que tenía no señores esta no es la solución del problema la solución del problema es que se caiga la dictadura de una buena vez y como único se va a caer es saliendo para las calles oye me indigna mucho ver que en agua de pasajeros maria caridad es la única que protesta por su hijito por la corriente que le quitan a su niñito oye que hay una pila de niños más madre levántate únete está bueno ya de falta de respeto dígame mejor valor que tienes tu de comer en tu casa dime que tu tienes de comer en tu casa de darle un alimento a tu hijo dime que tienes para darle que tienes para darle si no tienes MLC no te toman una gelatina los niños están comiendo arroz los niños están comiendo arroz nada más nos toman una proteína no se comen nada un yogur no vuelan leche nada que falta de respeto esta está bueno ya entonces salimos a protestar por la corriente oye Cuba está bueno ya no te dejes caer más falta de respeto porque vamos a esperar si no vuelan años más ya está bueno ya el problema aquí en Cuba no es la corriente el problema de Cuba es la dictadura basta ya ellos están viviendo como ricos y no sólo como miserables está bueno ya esta no es la vida que yo quiero para mí esta no es la vida que yo quiero para mí como tampoco la quiero para mis hijos como tampoco lo quiero para mis vecinos para la gente que estoy mirando para la gente que están sufriendo es una falta de respeto muy grande tenemos hoy por hoy a los ancianos que van a comer allí a la a los lugares esos que hacen comida para los ancianos y eso parte el alma esa comida no se lo comen ni los perros es una falta de respeto tan grande entonces nosotros los cubanos estamos cayendo todos descaros eso salimos hacemos una conguita para la corriente le pusieron la corriente fuiste para la casa ya tranquila comete el boniato con corriente basta ya caballero esto no es lo que es no es no 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 estoy súper indignada con esta situación cuando lo único que protestan es cuando le pican el cuando le pisan el callo Cuba esto no es lo que nosotros queremos para nosotros dónde están los hombres ay maldita esa es la pregunta del milenio dónde están los padres de esos niños que ayer salieron las madres a protestar aquí qué carajo están haciendo esos hombres tuvieron huevos nada más que para ser hijos que las mujeres estaban allí solas nos engañan con cualquier cosa el cubano se conforma con cualquier cosa estoy a creer que no tenemos lo que nos merecemos estoy a creer que tenemos lo que nos merecemos entonces después critican al que coge una lancha y se va para el carajo o al que coge y lo deportan y se van no 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 es que es que es mucho es como si llevara el peso de todas las personas en tu solo hombro porque no puedo entender que yo soy la única que tenga carencias en este pueblo de Aguada o en Cuba no puedo entender la gente me pregunta qué tiene un amarrero en su casa hoy de comer qué tengo yo de comer en mi casa quiere que le enseñe qué tengo yo de comer en mi casa basta ya está bueno ya está bueno ya de falta de respeto está bueno de falta de respeto que tengo mira mi refrigerador mira agua pelado qué es lo que hay aquí para comer tres huevos y un pedacito de mortavella está bueno ya de falta de respeto qué quiere saber lo que tiene el amarrero de comer no tengo prácticamente nada de comer está bueno ya pero mi problema no es comida mi problema es que se caiga la dictadura una buena vez mi problema no es de corriente eh cubano respétate date un respetón date un respetón que es muy triste ver a un hijito tuyo que no puede comerse una merienda que no se pueda tomar un yogur que no hay una tienda donde tú puedas ir a comprar un pedazo de carne red para que tus hijos se lo coman y se alimenten bien alimentados por eso que nos estamos muriendo todos enfermos los hombres hoy se han dedicado a tomar sí a tomar ron van y se gastan su dinero en una botella de ron que es bien cara que está y no les interesa absolutamente nada que va esto no tiene precedencia es muy triste la situación de Cuba y otro voy a decir francamente yo soy madre soltera con tres hijos vivo dentro de mi casa en vivo encerrada inventando que voy a comer todos los días porque somos unas maravaristas las madres cubanas entonces estamos mirando que salen un poco de mujeres ahí las llevaron ahí no sé qué le habrán dicho todavía no tengo noticias de la respuesta que le pueden haber dado pero todo es circo y mascarillas señores todo es circo y mascarillas dejamos enfriar la cosa cuando más caliente está cuando mejor se pone la dejamos enfriar y volvemos a caer en lo mismo ahí en lo mismo y en lo mismo vas allá un poco de picadillo y un poco hue de picadillo no te quita el hambre señores no te quita el... óyeme mira ya lo dije el problema de Cuba no es de corriente ni de comida esta dictadura nos está matando están haciéndose ricos están haciéndose millonarios costillas de sufrimiento de Cuba y nosotros estamos cayendo en todos los descargos de esta gente basta ya cubano levántate y no dejen enfriar más la cosa Cuba duele Cuba duele mucho pero más duele ver a tus hijitos pidiéndote de comer y que tú no tengas nada que darle de comer los niños te preguntan ¿qué hay de comer mamá? no puedes comprar una libra de malanga porque el estado no la tiene pero si el particular la tiene está muy cara los precios que uno no puede comprarlo ¿qué tiene que hacer la gente? meterse a la jinetera tanta gente que criticando porque si vendes las nascas vendes el culo ¿y de qué coja otra masa vivir el cubano aquí, chicos? ¿está bueno ya? ¿está bueno ya de falta de respeto? ¿de qué carajo las madres cubanas que tienen a sus hijitos ¿de qué carajo van a vivir? si no es dando las nascas ¿de qué más a qué más carajo se puede vivir aquí ¿eh? trabajando un salario a ir a costar caña que no te alcance a comprarte un blumen a todas esas claras que me critican me las paso todas por mi papá de 40 libras ¿está bueno ya de falta de respeto? cubano, respétate respétate lo que hay de vida calle sin retroceso ¿está bueno ya? lo que se vive en este país no lo hemos vivido nunca el cubano no estaba adaptado a esta hambre esta miseria tan perra y tan paupérrica que llevamos nosotros pero tenemos lo que nos merecemos tenemos lo que nos merecemos coño ¿está bueno ya? ¿está bueno ya? oye el cambio es ahora si no es ahora no va a ser nunca ya esto cogió el nivel que tenía que coger va hasta allá va hasta allá te retablecen la corriente dos días y ya el cubano está contento ay no nos quitaron la corriente que bueno coño y de que carajo te llenas la barriga que coño le das a tus hijos para alimentarse como salvas la vida de tu hijo cuando se te enferma como evitas que se te enferme dándole una vitamina dándole un gato y nosotros no tenemos aquí absolutamente de nada está bueno ya de falta de respeto y caer en estos descaros cubano si tu crees que esta es la vida que tu tienes que tener oye mira manifiestate en las redes di que tu lo que quieres es esto y ya no mira para que para ver si ya yo descanso y no tengo que estar todo el tiempo en esta en este estrés que yo tengo tan grande entonces yo saber que tengo que hacer yo como muchas que salen a pedir y exigir me da me partió el alma y el vea la pobre pupita eh con perro a cajón y su niñito que es un niño que esta eh postrado arriba de una cama con perros a cajones que le estan poniendo ahí oye el faltado de respeto ya esta bueno ya coño esta bueno ya respeten aunque sea el niño a los niños aunque sea respeten eso los ancianos que estan enfermos respeten eso aunque sea y no me hablen mas de de santo bloqueo ni me hablen mas de ni un carajo que el hijo de 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 marrero acaba de inaugurar un hotel en la habana de donde carajo la paja de mierda esa tiene dinero de donde tienen ingresos ellos para hacer hoteles ni hacer nada se lo sacan del sudor del pueblo se lo quitan la comida se la comidan se la quitan de la boca al cubano eh todo lo que crean aquí en cuba lo exportan lo venden todas las donaciones que entran a este país lo cojan los degenerados descarados estos se lo comen todas lo venden lo cambian lo negocian son unos traficantes del carajo y estan matando a un pueblo de hambre y el pueblo sigue ahí de aguantón basta ya basta ya de miseria y necesidad coño el gobierno de cuba gobierno ni la maldita cosa que le puso el nombre ya no funciona nunca funciono cuba siempre vivio de otros paises chupo de la teta de todos los paises habidos y por haber hasta que los dejó secos sin nada y el cubano siempre ha sido un un mantenido el cubano siempre ha sido un mantenido no le ha importado nunca trabajar ni cambiar de vida ni mejorar al cubano nunca ha tenido buenas bueno los que han tenido buenas buenas vistas buenos horizontes han salido del país eh que son esclavos de los que están aquí por eso que los que están aquí no brincan porque muchos viven de remesa y de dinero y de colmo y de comida que le mandan pero el cubano que no lo tiene que coño hace basta ya basta ya cada vez que veo una ciberclaria esa hablándome de que si dijiste porque vendiste las nalgas porque en cuba no hay necesidad en cuba de todo lo que ha vivido la juventud toda la que yo conozco juventud de mi edad de mi otra edad y de cualquier edad han vivido de vender las nalgas se han sostenido en este país de vender las nalgas está bueno ya de que me están hablando yo no soy de hablar palabras bonitas yo no soy de decir palabras bonitas está bueno ya al que no le guste como yo hablo que me bloquee que no me mire no me interesa este es mi sentir este es mi dolor yo tengo hijos que quieren una vida digna que quieren algo mejor para ellos está bueno ya que ni ropa ni zapatos ni blúmetas siquiera cuando me vuelva a conectar en otra directa para que me vuelvan a atacar voy a enseñarles hasta los blumen a ver si es verdad que yo con un blumen de los que yo tengo eh puedo salir a la calle a decir viva Cuba basta ya está bueno ya de tanto teatro todo el que defiende la dictadura es porque vive de ella basta ya basta ya Cuba no te dejes no te dejes embabucar no te dejes engañar dos días que no te quiten la corriente ya mejoró todo se acabó el hambre se acabó la miseria se los estoy diciendo si no es ahora van a tener mil milenios más de comunismo para que lo sepan porque ellos están acomodados ellos están viviendo de la teta de todo el que dona de todo el que manda está viviendo de las remesas que te mandan a ti cubano basta ya basta ya esto lo digo gobierno porque es que no sé cómo referirme a esto pero todo el mundo sabe que en Cuba lo que existe es una dictadura comunista genocida que está matando a Cuba completamente que la tiene muerta la tiene desgastada la tiene destruida pero nosotros somos los que estamos aportando a eso que nos dan un poco de picadillo un poco de champú un desodorante y ya estamos contentos nosotros somos los únicos culpables que no somos que no somos ambiciosos que no queremos cambiar de vida que no queremos nada mejor para nosotros ni para nuestros hijos ¿eh? es eso mismo es verdad veo a las personas ahí mira veo mucha gente que me escriben desde el exterior y a mí me perdonan esa gente que me escriben del exterior que cuando tú tengas algo que decir me lo envíes y yo voy a a publicarlo yo lo voy a compartir está bueno ya señores que el sufrimiento de Cuba ha servido toda una vida ¿eh? de circo para otros países está bueno ya está bueno ya todo el que tenga que decir que lo diga en las redes no necesito que me saque nadie ni que me diga nadie ni que me aporte nadie cuando tengo que recalcar mi teléfono lo tengo que recalcar yo de mi salario de mi dinero para poder estar en internet para poder denunciar todo el descaro de esta dictadura ¿eh? está bueno ya todo es una competencia hay una cosa a ver quién dice más a ver quién da la noticia más oye el sufrimiento de Cuba Cuba se está muriendo levántate cubano y está bueno ya está bueno ya no te conformes no te conformes cubano no te conformes con la porquería que te dan yo en la vida real yo siento que como que estamos perdiendo la batalla nuevamente que el pueblo se enfría hace dos, tres noches atrás yo estaba súper contenta porque en Cuba completamente salieron tres, cuatro, cinco provincias a protestar y yo dije esto es el fin ya estamos cerca pero es que veo que con dos días que no le quitan la corriente todo el mundo se vuelve y se planta están contentos con eso con comerse un pan y un moniato están contentos con eso y cuando vuelven los jacagones vuelven con más fuerzas otra vez tienes que volver a empezar de cero está bueno ya cubano respétate respétate cubano y que me disculpen las personas que no están de acuerdo con mi criterio mira que me bloqueen al diablo con toda esa gente que me bloqueen basta ya basta ya libertad, patria y vida gracias Gaspar por estar ahí Roberto Estensa Martica bendiciones mi hermanita bendiciones Jennifer gracias por estar ahí mamita Lázaro bendiciones Roberto Roberto Granado bendiciones nadie se imagina nadie se imagina las ganas tan grandes de que mi cubo sea libre nadie se imagina las ganas tan grandes que yo tengo de que mi cubo sea libre porque he estado en un hospital he sufrido la muerte de un familiar por medicamentos sufro cada día porque voy a tener de darle de comer a mis hijos ¿eh? sufro por eso entonces veo bueno que se que se tengo un primito ahora en este momento que está bien enfermo el niñito el niñito está bien enfermo voy a ponerme luego más tarde en las redes a ver que alma calitativa nos hace llegar medicamentos para ese bebé necesito vitaminas para ese bebé por favor necesitamos vitamina para ese niño ¿eh? está con un catarro horrible el niño hace días que no come lo único que pide es algo frío algo fresco para la barriga que va a comer señores que va a comer a ustedes no le da lástima ustedes no le rompen que una son eso cojones cubano hoy es el mío pero mañana es el tuyo basta ya basta ya no se dejen engañar nos ponen un poquito de comida ahí nos quitaron la azúcar blanca el mes pasado ahora la dieron este mes ya la gente están contentas ¿eh? oye prefiero comer azúcar prieta un año entero para tumbar esta dictadura como si tengo que comer fango por tarde que se esté cayendo la dictadura en un gobierno de transición basta ya que lo que quiero es que se acabe toda esta dictadura toda esta mierda no quiero nada que vuela a comunismo está bueno ya eso es destrucción hambre, miseria el cubano no tiene derecho ni a manifestarse ni a grabar quieren meter preso a la gente porque graban oye yo hago con mi teléfono lo que a mí me dé la gana yo quisiera leer todos los comentarios pero la vida es real estoy ciega completamente el cubano es el que tiene que salir a las calles y mantenerse en las calles en cuba toda una vida existió la prostitución toda una vida existió la prostitución todas las muchachitas de mi edad muchas las que no se fueron de este país hicieron maravillas para sostenerse para sostenerse está bueno ya yo lo hice y mira con mucho honor y con mucha honra que caramba lo hice y que no me arrepiento absolutamente de nada de lo que yo hice en esta vida si lo tengo que volver a hacer para dar la comida a mis hijos lo hago está bueno ya si a todo esto nos ha llevado esta dictadura a todos nos ha llevado la dictadura la dictadura la dictadura está llevando la gente al límite están matando las vacas están matando caballos están haciendo de todo un poco hoy el que tiene hambre hace maravilla para buscar dinero para su casa para su familia va a llegar el momento que si esta gente sigue con esta situación nos vamos a matar uno al otro para comérnoslo como calíbares está bueno ya así es Emilio cae espontánea y masivamente como se hizo en Europa del Este Cuba no tiene esa cultura hay que hacerle la cultura pero óyeme señores que más tienes que esperar cubano para darte cuenta que la solución a tus problemas está salir a las calles tomar las calles que se vaya el gobierno que no lo queremos eh que más tienes que esperar que más tienes que esperar cubano a la mayoría de las personas que conozco se le ha muerto aunque sea un familiar postrado en una cama enfermo falta de oxígeno falta de medicamentos Jehová bendito que más tienes que esperar cubano milagros bendiciones mamita Michelle Álvarez bendiciones Maite Ortega Libby Libby Milán bendiciones milagros mi corazón para ti Ernesto Estensa bendiciones Maite Carlos Pérez bendiciones para toda esta gente compártame direta por favor yo quiero que se haga viral cada vez que yo hago una directa para que vean si el pueblo despierta de una buena vez Cuba no puede ser tan conformista Cuba no puede ser tan conformista por Dios yo vaya que Dios me los bendiga a todos vamos a caballero mira con esta directa por favor alguien que me puede ayudar con algún medicamento para un niñito pequeño tiene tres añitos niñito el niñito está bien delicadito no quiere comer tiene un catarro horrible no tenemos vitaminas para el bebé no tenemos con qué bajarle la fiebre al bebé no tenemos termómetro a mí me llegaron dos termómetros ya doné uno ya no tengo no tengo no puedo dar el que me queda porque es para mis niñitos yo lo presto incluso lo he prestado necesitamos que nos apoyen por favor porque yo sé que la dictadura se mantiene de las remesas pero yo no estoy pidiendo dinero yo no estoy pidiendo medicamentos para niños por favor que me lo hagan llegar eh que me lo hagan llegar porque es muy triste ver un niño con fiebre convulsionando y el gobierno no tiene ni carajo para darle llegas a un hospital y lo primero que te dicen los médicos es que tienes tú para darle que antibióticos tienes para darle abajo la dictadura abajo la dictadura que se acaba de caer esta porquería ya de una buena vez si lo que es que meterle guerra a esta porquería que le metan guerra para la mierda pero que se acabe esta porquería ya porque esto no da más nos estamos volviendo locos y este país de mierda nos estamos volviendo locos porque es muy triste no puedo salir de esta casa que todo lo que veo es tristeza todo lo que veo son enfermedades todo lo que veo son niños enfermos en un hospital está bueno ya hay madres desesperadas que no saben qué es lo que van a hacer no es soportable ya lo que se vive dentro de este país he llegado a casas que hoy, hoy, hoy no tienen nada que comer ni los tres huevos que tengo yo en mi frío por favor ya basta ya de miseria y de necesidad y de hambre yo tengo tres hijos vivo sola con mis hijos estoy separada hace tres años la dictadura lo único que hace es extorsionar y desprestigiar a todas las madres cubanas que están desesperadas eso es lo único muy bien que sabe hacer la dictadura genocida esta asesina que está matando mi pueblo de Cuba Cuba levántate y no te dejes embabucar por dos días que le pongan la corriente ni por un poco de picadillo podrido de huevo de todo sabe Dios que coño es lo que le echan basta ya no te dejes embabucar no te dejes esas madres yo estoy convencida que le dieron una vaselina y le dieron una conciencia y las mataron para sus casas eh vamos a esperar a julio del año que viene para darle solución a sus problemas basta ya basta ya no se dejen no se dejen no sean tontas no sean tontas que ellos no tienen la solución a tus problemas porque ya ellos están al límite ellos están recogiendo dinero para irse tienen a toda su familia fuera de Cuba si tu sales a la calle en Cuba con una sola semana ya estos desgraciados degenerados se van del país ya basta que ellos no tienen solución a los problemas ni a los apagones no tienen petróleo están nada más que con el cuento de que se rompió la termoeléctrica que se rompió no se que cosa no se que más por cualquier cosa hasta si hace un aire fuerte ya se rompió la termoeléctrica no tienen petróleo no tienen combustible están esperando donaciones siempre regalos de otros países basta ya y el cubano es el que sufre porque ellos lo tienen todo ellos lo tienen todo patria, vida y libertad no más no más no más de esta miseria basta ya